En un proceso de cáncer son muchas las fases por las que el paciente va a ir pasando y en ella el seguimiento de los profesionales y también el apoyo de los familiares es algo fundamental. Vamos a hablarles ahora precisamente de esa preparación. Les vamos a hablar de un aspecto fundamental como es la prehabilitación ante los tratamientos oncológicos. Este proceso previo al ingreso es esencial para obtener los mejores resultados y optimización también de esos tratamientos, además de la recuperación tras las intervenciones quirúrgicas. Identificar los factores de riesgo y tratar de mitigarlos. Para ello hay cuatro pilares que son esenciales. La optimización médica, la terapia física, la terapia nutricional y el soporte psicológico. Como escuchan, ha de ser un proceso multidisciplinar que ayude a mejorar la capacidad funcional de los pacientes. Así que lo que queremos tratar precisamente en esta mesa redonda va a ser todos esos pilares que están implicados. Así que ya ven ustedes quienes van a participar, así que voy a proceder a presentárselos. Javier Longás es el jefe de servicio de anestesia del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Muchísimas gracias. Nos acompaña también Almudena Medina. Ella es fisioterapeuta, doctora en neurociencia, además de docente investigadora en la Universidad San Jorge y miembro del servicio de orientación en fisioterapia de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza. También está con nosotros Carmen Horno. Ella es dietista, nutricionista de la Asociación Española contra el Cáncer. Laura Castro. Ella es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Y Natalia Domingo, que es una paciente. Así que, si me lo permiten, me voy a sentar con ellos para empezar a charlar, a mantener una conversación que yo creo que es muy importante porque he tenido la oportunidad estos días, reconozco que no sabía lo que era la prehabilitación, pero después de hablar con ellos y de estar investigando un poquito, he visto que es algo esencial y yo creo que hasta desconocido por muchas partes. Así que, lo que primero les voy a pedir a todos ellos es que en cada una de sus áreas, de cada pata que forma parte también tan necesaria de la prehabilitación, nos cuenten su experiencia. Sí, señor Longás, comienzo con usted. Tú te ame. Bueno, primero estoy agradecido de poder estar aquí. Yo soy anestesiólogo. Bueno, para mí hace 13 años, que es el momento en que comienzo la prehabilitación, pues no me podía imaginar que hoy estuviese hablando, permitidme tutearos con todos vosotros de esto. Fue un amor a primera vista. Imaginad la situación de un anestesiólogo. Supongo que la mayoría de vosotros pensáis que un anestesiólogo es la persona que me recibe en quirófano, antes me ha visto en una consulta de anestesia y me duerme y luego me despierta y me controla un poco el dolor y luego va a la planta. No va a ir desencaminados. Eso pasaba hace 11 años que cuando empecé yo a trabajar en prehabilitación. El paciente, imaginaros, le diagnosticaban un cáncer al oncólogo, le decía que harían lo posible por él y que veían la posibilidad de tener una intervención quirúrgica. Le llevaba al cirujano, le explicaba el procedimiento y, buenas tardes, nos veremos el día de la intervención quirúrgica. Yo no quiero ni imaginarme lo que pasaría por la cabeza de ese paciente. Es decir, me han diagnosticado un cáncer, en muchos casos tengo que recibir una ayudancia y no solo eso, sino que voy a recibir una intervención quirúrgica y me voy a mi casa sin hacer nada. Madre de Dios. Lo que podría ser eso. Bueno, si me paso de tiempo me lo dices. Yo cuando hablo de prehabilitación me pongo a hablar y no paro. Haré de poli malo, no pasa nada. En el 2013 tuvimos la suerte de que empezamos a trabajar en un tipo de asistencia al paciente quirúrgico que se basa sobre todo en una asistencia multidisciplinar. Es decir, el paciente no va a cada una de las cirugías, sino que todas las especialidades forman parte de un proceso, un proceso de atención al paciente. Entonces, uno de los promotores de esto es un cirujano del clínico de Zaragoza, que es el doctor Ramírez, y un día, le comentaba una de ellas, me vino con un USB y me dijo, Javier, tienes que ver esto que es la bomba. Pues joder, la bomba, vale, lo vamos a ver. Entonces vi a un señor mayor, unos 60 años, que era un anestesiólogo canadiense, que me estaba hablando de cosas que a mí me interesaron desde el principio. La primera de ellas era de dar empoderamiento al paciente. Es decir, que el paciente, además de irse a su casa a esperar que la cirugía y que le hiciesen tratamientos, pues podía hacer cosas. Podía hacer cosas como hacer ejercicio. Oye, hacer ejercicio, pues lo tendríamos que hacer todos. Una buena alimentación. Hombre, si te van a operar, pues es mejor que aumentes las proteínas, porque el periodo posoperatorio, pues necesitas proteínas para reconstruir los tejidos que han dañado. Y el tercero, un apoyo psicológico fundamental. Es que yo no puedo imaginar un paciente que va a ser, en ese contexto, que no reciba un apoyo psicológico. Y ya os adelanto que la unidad de prehabilitación tendría que ser los que estamos aquí. Un médico, que en este caso es un anestesiólogo que coordine todo, pero un fisioterapeuta, un médico de nutrición y un psicólogo fundamental. Y eso es lo que tendría que funcionar. Y lo que me pena es que después de estos 13 años, aunque en el clínico estamos funcionando como una unidad, eso tenemos que luchar todos los días, también os digo, con todo, porque no tenemos psicólogos y los tenemos que casi inventar. Gracias a Dios vamos a empezar una colaboración con la sociedad. Y entonces yo creo que esa colaboración va a reportar mucho en los pacientes. Gracias a Dios, el servicio endocrino sí que nos aporta especialistas en la nutrición, que cuando tenemos un problema les podemos derivar. Luego hablaremos que la prehabilitación son más cosas, pero ya son cosas que igual no dependen tanto del paciente. Pero de verdad, el paciente es el momento de cuando a una persona le diagnostican el cáncer, hacer cosas, hacer cosas él. Porque está demostrado, no hace falta evidencia, antes no teníamos, en el 2013, poca hora, mucha evidencia, que la prehabilitación funciona, mejora la capacidad funcional de los pacientes. El deterioro cognitivo, que un 20% de nuestros pacientes tienen deterioro cognitivo después de la cirugía, lo mejora, y solo lo mejora haciendo ejercicio. Es decir, ejercicio, caminar todos los días mejora ese deterioro cognitivo. Si hacemos un ejercicio pautado por un especialista, imaginaros lo que podemos conseguir. Yo me gustaría que después de este congreso, que surgiese la necesidad de que el paciente, no solo quirúrgico, sino el que va a recibir un tratamiento médico. Ejemplo, mi padre, diagnosticado de cáncer de próstata. Gracias a Dios, no pasó por el quirófano porque con la radioterapia fue ya remitido, ha remitido el cáncer, pero yo le preparé, le preparé para esa radioterapia. Hicimos ejercicio. Él, claro, el apoyo psicológico, pues veía que el hombre estaba tranquilo, no le daba muchas vueltas a la cabeza, pero sí que necesitó un apoyo cognitivo, o sea, perdón, de relajación, porque conforme se acercaba el periodo de la radioterapia, se ponía un poquito más nervioso. Y sé que le gustan hacer sudokus. El mindfulness, que es la herramienta que utilizamos nosotros en prehabilitación, pues digo, igual no es el candidato perfecto, pero le gusta hacer sudokus. Y se evade cuando hace sudokus. Pues hizo su sudokus y fijaros, pasó la radioterapia perfectamente, se recuperó perfectamente y hace poco, porque ha seguido haciendo... Porque el objetivo después de este proceso es que vosotros adquiráis, todos nosotros, porque tened en cuenta que en el 2030, una mujer de cada tres y dos hombres de cada tres hombres tendrá cáncer. Es decir, pues muchos que no tenemos ahora, pues podemos tener. Y si nos preparamos para la vida, es decir, hábitos saludables, conseguiremos llegar al proceso en mejores condiciones. Y mi padre siguió haciendo prehabilitación después, siguió haciendo sus caminatas, sus ejercicios, su terapia, su sudokus, y hace dos semanas, bueno, hace casi ya un mes, tuvo un proceso de colexistitis aguda bastante pasada. O sea, fijaros, lo operamos, ingreso de dos días, dos días de alta hospitalaria, y mi padre se fue caminando a casa. ¿Caminando a casa? Yo digo, Dios mío. Y la recuperación perfecta. Pues es el ejemplo, ¿no? Efectivamente. De todo lo beneficioso que puede ser. Continuamos para ir conociendo poquito a poco cada una de las acciones. Almudena, cuéntanos. Pues, en mi caso, conocí la prehabilitación de forma, la verdad, también ocasional. Estaba haciendo, trabajando en un hospital de atención intermedia en Barcelona y me pidieron comenzar en una unidad de convalescencia oncológica, en la que los pacientes, cuando han recibido tratamiento, sobre todo adyuvante, pues, ya sea quimio, radio o inmunoterapia, si estos pacientes hacen un declive funcional y un empeoramiento, pues, necesitan ayuda, son ingresados en esa unidad. Normalmente son ingresados un mes, hacen una rehabilitación y a partir del mes vuelven a visitar al oncólogo para determinar si siguen con el proceso, si lo tienen que parar o hacia dónde van. Y, con otro compañero, comenzamos a, en lugar de que los pacientes hicieran dos veces o tres a la semana de fisioterapia, comenzamos a llevar a los pacientes a sala de rehabilitación y a hacer un intensivo de media hora, grupos de cuatro personas, durante cinco días a la semana. De este modo, las personas que tenían tanto declive funcional y se les había parado el tratamiento, comenzaban a mejorar su capacidad funcional, comenzaban a mejorar a nivel de fuerza, sobre todo la mayoría de ellos presentaban sarcopenia, que es muy común y muy habitual, como un efecto secundario de los tratamientos oncológicos en los que se pierde la masa muscular, se pierde la fuerza muscular, con todo lo que conlleva. Y cuando estos pacientes, después de esta intervención, volvían a la sesión del oncólogo, era el oncólogo el que decía, uy, ha mejorado mucho a nivel funcional, podemos retomar el tratamiento. Y fue así como el oncólogo, hablando con el médico de la unidad, que estaba con nosotros, le comentaba, mira, podemos retomar, ¿qué es lo nuevo que estáis haciendo? Y el mismo médico, el doctor Tezmayo, que estaba en ese momento en la unidad, me dijo a Almudena, estáis haciendo prehabilitación. Y yo, fisioterapeuta, no lo sabía, porque siempre es, vais a rehabilitar, ¿no? Sí que se conocía la prehabilitación en cuanto a intervenciones prequirúrgicas de prótesis de cadera, en otros ámbitos, de trauma o respiratorio, pero no en oncología. Y fue un poco así. Ahora, actualmente, en el servicio de orientación de fisioterapia, nosotros llevamos unos cuatro años con el servicio. En estos cuatro años, al inicio no venían personas con cáncer a casi nadie, igual uno, para prehabilitar. Actualmente, cada vez llegan más personas de, vengo porque el oncólogo me acaba de diagnosticar y me ha dicho que me tengo que poner a hacer ejercicio o me tengo que preparar. Entonces, bueno, ahora mismo estamos haciendo prehabilitación más comunitaria, preparando para el tratamiento no adyuvante o para la intervención quirúrgica, pero también a una baja intensidad y, como dice Javier, aún nos queda camino por delante. Bueno, pues luego vamos a debatir también, porque a mí me están surgiendo muchas preguntas que haceros, pero creo que las vais a compartir todas. Sí que me gustaría que Carmen, desde el punto de vista de la dietética y de la nutrición, también nos contara su experiencia, que yo creo que va un poquito en la línea, ¿no? Claro, a ver, al final lo que yo he vivido dentro de lo que es la prehabilitación es algo también muy parecido a lo de Almudena, lo único que con la diferencia principal de que yo cuando entro en la Asociación Española contra el Cáncer es la primera vez que ya veo la necesidad de esa prehabilitación, pero sin saberlo, porque dentro de nutrición realmente hablamos de la prevención, ¿no? Porque al final cuando tenemos esa perspectiva de que a lo largo del tratamiento el paciente va a modificar sus requerimientos energéticos, va a modificar un poco toda la sintomatología que va a afectar a esa ingesta o a la manera que tiene de comer, ¿no? Entonces ahí ya sabemos concretamente dónde abordar, pero y toda la parte previa, qué es lo que estaba haciendo el paciente antes. El paciente ya se estaba alimentando correctamente porque a día de hoy tenemos muchos programas de prevención para alimentación saludable, pero realmente están funcionando, ¿no? Ese es el problema principal, porque si esa prevención fuese efectiva, al final el paciente llegaría ya a consulta sabiendo exactamente cómo comer, se alimenta de una manera saludable, adecuada, mantiene su composición corporal estable, pero estamos viendo de que no. Es decir, ese paciente muchas veces viene ya con unas necesidades nutricionales que ya tenía previas, ¿no? Entonces al final la prehabilitación dentro de mi papel supone corregir todas esas casuísticas o todas esas problemáticas que el paciente presenta cuando llega a ese diagnóstico, pero que a lo mejor tampoco tenían una relación directa, ¿no? Y entonces pasa exactamente lo mismo, al final la asociación contra el cáncer se conoce, sabemos que estamos ahí, saben los servicios, y al final lo que pasa es que llegan normalmente cuando tienen una necesidad. Y la prehabilitación no se conoce como una necesidad, ¿no? Como había dicho Javier. Entonces llegan cuando realmente ya hay una sintomatología, hay que intentar abordar de alguna manera sin intentar abordarlo desde el principio o desde la información, que muchas veces puede pasar también que ese paciente está bien, se alimenta de una manera saludable, completa, variada, y lo que necesita es información para saber un poco en qué se tiene que manejar, ¿no? Qué es lo que va a pasar a partir de ahí, qué sintomatología puede presentar y que entonces pueda ser necesario cambios. Y si no estaba alimentándose de una manera correcta, entonces empezar a abordarlo de la manera más rápida. Porque me parece que a todos os habrá pasado que pensáis que tengo que alimentarme mejor o cambiar algunos hábitos o tal, y no es una cuestión de una semana o tres, ¿no? Cuesta mucho más. Entonces, al final vamos a poder empezar, pero ese cambio de conducta va a ir a largo plazo, a lo largo de todo el procedimiento. Entonces, cuanto antes empecemos a pensar en ello y antes empecemos a abordarlo mejor. Entonces, esa sería la premisa más habitual dentro de la prehabilitación en nutrición, concretamente. Bueno, pues seguimos conociendo cómo la prehabilitación, yo creo que a lo mejor en el área de Laura, de Laura Castro, en el área psicológica, quizá sí que teníamos más esa conciencia de que tenemos que prepararnos para todo lo que viene. Pero, ¿cuál es la experiencia que tú ves? Pues sí, efectivamente, así es, Lourdes. Antes de comenzar, para mí es importante agradecer el poder compartir esta mesa con diferentes profesionales. Realmente para mí es un día muy bonito porque creo que el tema que estamos tratando hoy es verdaderamente importante. Nosotros desde la Asociación Española Contra el Cáncer sí que tenemos muy instaurada la importancia de abordar al paciente en los momentos previos a los tratamientos oncológicos, como puede ser la quimioterapia, la radioterapia o las intervenciones quirúrgicas. ¿Qué ocurre? Como han hablado los compañeros, muchas veces los pacientes llegan cuando ya tienen efectos físicos derivados de esos tratamientos, cuando ya de repente ha habido un cambio completamente notorio, cuando este paciente ya ha experimentado una ruptura de lo que es la estructura de su vida. Cuando hay un diagnóstico de cáncer, el paciente se ve sometido a mucho estrés y por ende, pues bueno, pasa por una serie de emociones que muchas veces ni siquiera él mismo sabe poner nombre o sabe reconocer. Entonces, para nosotros sí que es muy importante poder trabajar la prehabilitación a modo de prevención para poder explorar un poquito en ese paciente, ¿no? Pues, ¿cuáles son las inquietudes que tienes? ¿En qué puede ayudarte? Muchas veces el paciente tampoco tiene la seguridad para expresarle a su médico las dudas que tiene respecto a los tratamientos porque a lo mejor no entiendo la terminología en la que me están hablando o porque a lo mejor ha ido demasiado rápido o porque no tiene seguridad en sí mismo, ¿no? Entonces, también desde el área psicológica nosotros abordamos mucho eso precisamente, ¿no? El poder empoderar al paciente, que el paciente tenga esa capacidad de tener un papel activo en su proceso, que pueda preguntar porque al final es su cuerpo, ¿no? Y qué importante la atención integral del paciente pero también esa parte emocional que, bueno, que muchas veces parece que pasa un poquito más desapercibida, ¿no? Lo importante es tratar la enfermedad y que se recupere, pero esto también trae consigo muchísima incertidumbre. Entonces, bueno, creo que la prehabilitación es ese enfoque preventivo que nos ayuda un poquito a superar esas barreras emocionales, a poder empoderar al paciente, a permitirle también que vuelva a tener esa sensación de control en su vida que de repente de un día para otro ya no tiene. Exacto. ¿Cómo objetivos? Bueno, como objetivos nosotros trabajamos un poquito ese nivel de estrés, esa gestión emocional, reestructuración cognitiva, ¿no? Pues muchas veces por identificar algunos pensamientos que están siendo un poquito disruptivos y no le permiten adaptarse de manera previa para ese tratamiento. y, bueno, ese sería un poquito el enfoque que yo puedo aportar desde mi rol como psicóloga. Bueno, y otro de los enfoques importantes, hemos conocido a los profesionales, es el de los pacientes. Natalia, ¿cuál es tu experiencia con la prehabilitación? ¿Tú hiciste prehabilitación? Sí, no. Sí, no. ¿Prehabilitación? Nada. No sabía, bueno, es que hasta hace muy poco era algo completamente desconocido para mí. A mí me diagnosticaron directamente fui a quirófano, no me dio tiempo a nada. Todo lo he conocido después. Sí que con alguna compañera hablando, sí que me ha dicho en la asociación sí que hacen prehabilitación. No fue mi caso porque no me dio tiempo. Y la verdad que es lo que hablan todos ellos, que es que no se le da visibilidad a esto. Yo creo que hay muchísima gente que no lo conoce, lo de la prehabilitación. Y creo que es muy importante todo lo que han dicho. Conocerlo, entramos ya, si no nos cuentas nada, entramos a la mesa del debate y comienzo contigo. Ahora podéis intervenir indiscriminadamente cuando queráis. Porque, claro, después de lo que hemos escuchado, existe ese desconocimiento de qué es la prehabilitación y de la importancia que sería contar con una unidad que aglutinar a todos estos profesionales. Sí. Súper importante. Pero es súper importante. Pero es que debería de ser, es que debería de partir ya desde el mismo momento en que te lo diagnostican. Es que tendría que ser ya. Claro, a ver, en nutrición es muy complicado que esté esa unidad, ¿no? porque al final, y aquí pues hago un poco de llamada de atención a las autoridades, porque al final dentro del Sistema Nacional de Salud, aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón, no hay dietistas nutricionistas dentro de la cartera de servicios, ¿no? Entonces, ya de por sí es complicado que el paciente pueda acceder a ese tratamiento nutricional, ya sea en la fase de prehabilitación, en el propio tratamiento o incluso después para mejorar aquellas secuelas que también hayan tenido un impacto dentro de la alimentación, ¿no? Entonces, por supuesto que dentro de lo que es el paciente oncológico es absolutamente necesario, pero todas las patologías y enfermedades que también están relacionadas con la alimentación tampoco tienen ese abordaje, ¿no? Entonces, al final sí que es necesario desde los propios pacientes generar una vez más esa demanda para que al final el propio sistema se adapte a esos requerimientos que tenemos y que necesitamos como pacientes. ¿Cómo debería ser una prehabilitación correcta para... Tenemos el ejemplo que nos ha contado Javier con su propio padre. ¿Cómo tendría que ser para que fuera efectiva? Vamos, yo lo tengo muy claro y os lo he dicho al principio. Tiene que ser una unidad multidisciplinar. Estaba revisando datos de este año y este año vamos a prehabilitar unos 400 pacientes... creo que llegaremos a 400 pacientes oncológicos que van a ser sometidos a lo largo del año a una intervención quirúrgica mayor. Es decir, a mí me gustaría que fuesen más, la verdad. Nosotros actualmente estamos trabajando dos días a la semana, miércoles y jueves. Características de la consulta de prehabilitación es que no tiene tiempo. O sea, el tiempo no existe. El paciente entra en la consulta... Por cierto, se me ha olvidado nombrar enfermería fundamental en las consultas de prehabilitación. ¿Por qué? Porque ellas van a ser la primera puerta que va a recibir al paciente. Porque lo primero que necesitamos del paciente es una valoración global tanto de la capacidad funcional, de su cognición, de cinco puntos. Ellas hacen la valoración. Otra cosa muy importante es que si revisamos la población aragonesa, el 37% de la población aragonesa se pasa el día sentado en la silla en su casa. Un 40% nunca hace ejercicio. Del resto, el 38% hace ocasionalmente a lo largo del mes. Un 16% ocasionalmente a lo largo de la semana y solo un 6% lo hace frecuentemente. Es decir, el primer problema que tenemos es que la población no está acostumbrada a hacer ejercicio. Y la primera labor que sería de los fisioterapeutas es explicarles en qué va a consistir su ejercicio, cómo lo van a tener que realizar, porque el otro problema que tenemos es que lo van a realizar en casa. No tenemos capacidad para que se... Fijaros, os voy a contar lo que no están las autoridades. Nosotros categorizamos a los pacientes en cuatro categorías. Uno es... Perdón, cuatro es capacidad, buena capacidad, un poquito menos tres. Dos, capacidad ya está prefárragil, ahí estamos andando. Y los unos son los pacientes frágiles, pues paciente de 80 años, pluripatológico, que tiene una mala capacidad funcional, con una reserva cardiotorácica desastrosa. Y esos pacientes serían subsidiarios, ya lo teníamos pactado con rehabilitación, de derivarlos a sus gimnasios para que hiciesen una pauta reglada y supervisada y en el gimnasio y en el hospital. Tenemos un gimnasio maravilloso, maravilloso, con luces naturales impresionantes. Nos faltan las bicicletas. Y me dijo la jefa de rehabilitación, Javier, ¿necesitamos bicicletas? Presentado el proyecto en dirección, hasta el día de hoy sin bicicletas. Esos pacientes se van a su casa se me ha ido el señor consejero. Consejero, que os voy a decir que estuvo también en el Congreso de Anestesia y es la primera vez que un consejero está viendo los problemas que tenemos en anestesia también. Y hoy estaba aquí y le iba a agradecer las dos oportunidades que he tenido de hablar con él. Bueno, pues yo creo que sería esto, una unidad multidisciplinar, necesitamos una valoración global, el tiempo no existe en la unidad de prehabilitación, nosotros nos pasamos hora, hora y media con cada paciente y eso sí, es fundamental prehabilitar al paciente y muchas veces al familiar. Tiene que ser una prehabilitación conjunta, psicológica, que hagan ejercicio juntos, que se impliquen los familiares con el paciente y yo creo que es bueno para todos. Bueno, no sé qué opinaréis. Almudena creo que quería apuntar también. Yo creo también aparte de que estemos todos que sea pues multicomponente, que es como se utiliza que estemos todos los profesionales y abordar desde todos los ámbitos, no se nos tiene que olvidar que siempre tenemos que intentar luchar porque esté personalizado. Y ahí la importancia de hacer la valoración. Debemos tener en cuenta la edad de esa persona, debemos tener en cuenta el tipo de tumor, el tiempo, la ventana que va a transcurrir desde que le han diagnosticado hasta que va a recibir el tratamiento agudo, los tratamientos que va a recibir, la educación previa que tiene, por eso tenemos la suerte en el servicio de orientación en fisioterapia de disponer de tiempo también para poder preguntar ¿qué ejercicio previo realizabas antes? Que muchas veces nos sorprende también que sí, sí, hago mucho ejercicio y ¿cuánto? pues todos los días salgo a caminar. No, es que eso no es, ¿no? Eso es actividad física. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a educarnos todos y a conocer realmente, a poner el mismo nombre. Si podemos hacer esto, si podemos valorar a tiempo y hacer un análisis personalizado, podremos detectar también cómo está esa persona y de dónde partimos. si ya, por ejemplo, tiene una limitación articular previa porque tiene una tendinitis y va a ser intervenido de mama y por lo tanto sabemos que va a ser un patrón restrictivo hacia la flexión, vamos a empezar a trabajar, a ampliar. O sea, vamos a empezar ya a hacer el plan desde el principio de manera personalizada a esa persona. porque también lo comentábamos antes, algo importante de la prehabilitación es que de manera indirecta estás haciendo una rehabilitación rápida, instantánea desde el primer momento porque como ya has educado a la persona, cuando se despierta al día siguiente en la sala de planta, en su habitación, ya sabe lo que podrá hacer. Ya sabe que puede integrar su brazo, ya sabe que puede levantarlo durante los primeros días hablando del caso de una intervención de cáncer de mamá hasta los 90 grados. Ya estás empoderando a la persona a que tome las riendas. Entonces, es como que todo empieza a ir hilado. No va a tener tantas complicaciones, se va a mover más, la estancia hospitalaria va a ser menor, es que al final todo es positivo, como que se cae por su propio peso. A nivel de investigación todo está demostrado. Llevamos muchos años hablando de prehabilitación, haciendo estudios específicos en los que se demuestra la efectividad en diferentes tipos de cáncer, pero sin embargo, luego en la práctica asistencial y clínica dista mucho. No se pone en marcha. ¿Qué es lo que haría falta? No sé, Natalia, para ti, ¿cómo sería la prehabilitación perfecta después de tu experiencia? Pues es que, como mi experiencia ha sido toda posterior, es que realmente tampoco a mí sí que cuando me operaron sí que bajaron del servicio de rehabilitación del hospital, me dieron una hojita con unos ejercicios que podía hacer, yo me puse a hacerlos, me operaron en agosto, hasta enero no me llamaron de rehabilitación, me dieron 10 sesiones y ya. Y entonces, a partir de ahí, yo lo que estoy yendo es a un fisio, hacerme los drenajes linfáticos en el brazo una vez al mes. Entonces, sí que es verdad que te sientes un poco abandonada muchas veces por este motivo, porque dices, Jolín, vale, sí, es que te cambia todo tanto, vas tan perdida que no sabes por dónde tirar muchas veces y no sabes que hay apoyos que desconoces por completo. Y que hubieran ayudado, ¿no? En este caso, a que toda esa recuperación hubiera sido más rápida. Claro. Como apuntaba. Claro. Luego también es verdad que a lo mejor nos cuesta mucho el pedir ayuda. Eso también es cierto. Porque a mí, por ejemplo, me costó un año para dar el paso para hablar con un psicólogo. Porque ya fue, tienen, en el momento de la enfermedad como que tú te haces la fuerte, dices, yo puedo con todo, pero llega un momento en que ya te vienes abajo. Te vienes muy abajo y es cuando ya necesitas ayuda. Que a lo mejor si se hace todo esto antes, no se llega a este punto. Me ha llamado la atención que has dicho que no hubo tiempo para rehabilitarte. No hubo... A ver, podía haberlo habido. Podía haberlo habido en mi caso porque a mí me lo diagnosticaron en julio y como pillé vacaciones sí que hubo tiempo porque a mí me operaron a finales de agosto. El tiempo no es un impedimento para prehabilitar a un paciente, como ha dicho ella, la prehabilitación continúa después. Claro. En el programa de Colón, nosotros, lo que hacen después de la intervención al día siguiente, los cirujanos les ponen a bicicletas para que hagan ya ejercicio después de ambulación perecoz y a bicicleta para que hagan, bueno, bicicletas, pedalines para que ellos hagan ya ejercicio y es un programa que funciona. Por eso digo que el tiempo no es impedimento. De hecho, la prehabilitación oncológica el impedimento que tenemos es que tenemos un margen muy corto, un periodo muy corto cuando no hay una adyuvancia. Por ejemplo, en Colón tenemos un periodo de tres o cuatro semanas. Tres o cuatro semanas que ya hay artículos que evidencian que hay una mejoría ya de la capacidad cardiovascular del paciente. Fijaros, retomando lo de 2013, fijaros en condiciones que teníamos a nuestros pacientes. Bueno, os voy a poner el ejemplo de 2024. Cirugía de Véjiga es un protocolo que tenemos un coordinador que es un urologo que se llama Jorge Subirá que es el que coordina un poco que funcione el proceso que se llama, que se he nombraba antes multidisciplinar, una asistencia multidisciplinar en que entra enfermería, entra urología, anestesia, endocrino, es decir, todas las especialidades implicadas en el cuidado de ese proceso, de esa cistectomía quirúrgica que es una cirugía de gran envergadura como os podéis imaginar. Fijaros, en los comités de tumores cuando se da del diagnóstico y se decide la actitud terapéutica, aparte de enviárselos a los urologos nos los envían ya a la consulta de prehabilitación. Es muy importante lo que decíamos antes, explicar al paciente que va a tener que hacer ejercicio, cómo lo va a tener que hacer. Sabemos que durante la neoyuvancia, que dura dos o tres meses, con que camine lo justo, pues ya nos damos por satisfechos, pero nosotros les vamos controlando, hacen aplasias, se quedan en el sistema inmunológico por los suelos, les damos inmunonutrición, tienen anemia, pues tenemos un contacto estrecho con hematología y los podemos derivar a la consulta de hemoglobina para optimizar esa hemoglobina. Después de la quimio, el protocolo continúa, vienen otra vez a consulta, que ya tenemos una relación estrecha con el paciente y los preparamos para la cirugía, entonces ya prehabilitamos en condiciones con ejercicio pautado, de acuerdo a sus capacidades funcionales, nutrición, apoyo psicológico, cosas importantes, hábitos tóxicos, eliminar hábitos tóxicos, los derivamos a la consulta de deshabituación de tabaco, lo que decía de la hemoglobina y se me quedará algo y la conciliación farmacológica, no os podéis ni imaginar la de fármacos que llevan algunos pacientes que van a discontinuar, que no tienen por qué discontinuarlos el día previo a la cirugía, entonces hacemos un listado y lo que tienen que hacer con cada uno de los fármacos.